¡Jugando! ¡Hola a todos! Y bienvenidos a un Cookie Mama. Realmente se ve extraño al Cookie Mama que yo conocía de Nintendo DS. Que te enseñan a hacer cositas lindas. Pero veo que aquí la Mama es asesina de pavos. Y vamos a comenzar. ¿Qué onda este jueguito lindo? No tengo idea. ¿Bonus? No debo tener nada. Si no he jugado. ¡Vamos a comenzar! Dice... Vamos a hacer un pavo para el Día de Acción de Gracias. Ah, preparando el pavo. Eh... ¡Click! ¡Está tu queima! ¿Qué demonios? ¡Sácamele la pluma! ¡Sácamele la pluma! ¡Sácamele la pluma! ¡Sácamele la pluma! ¡Vamos pollo, vamos pollo, vamos pollo, vamos pollo! ¡Ay, qué difícil se mueve la mano! ¡No! ¡Despe... desple... des... ¡Ay! ¡Desplumando! ¡No! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Tatatatatá! ¡Cometinio! ¡Soy una gran mamá! ¡Continio! ¡Ay, qué demonios! ¡Ya! ¡Vamos a sacarle los lindos intestinos! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Me gustan! ¿Qué? ¡Riñón! ¡Primero saqué el hígado nomás! ¡Qué es ángel corazón! ¿Qué es esto? ¡Ay, no! ¡Nada más! ¡Metamos la mano por aquí! ¡Ay! ¡Qué demonios! ¡Estoy metiéndole la mano por un... ¡Ay, Dios! ¡Ya! ¡Sacré solamente dos intestinos! Bueno... ¡Continio! ¿Complete qué? ¡Ay, no! ¡Cache! ¡Dice A! ¡A final de Skull! ¡Valuación! ¡Y ya, next! ¡Eeeeh! ¡Dame dice! ¡Nyam, nyam, nyam! ¡Next qué! ¿Cómo? ¡No quiero ver un video! ¡Prepare estofado! ¡Será esto es estofado! ¡Ay! ¡Que se ve con pelos! ¡Que de... ¡De pollo! ¡Esta es tu game, ah! ¡Tengo que hacer! ¡Ay! ¡No alcanzo a leer! ¡Qué! ¡A romper los huevos! ¡Como lo! ¡Ay! ¡Aquí! ¡Ay! ¡Y lo abro! ¡Pude! ¡Y lo abro! ¡Ni importa si he hecho con... ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Lo he hecho con la cáscara! ¡Pero lo estoy echando con la cáscara! ¡Ni importa! ¡Ay, Dios! ¡Qué asqueroso! ¡Ay, cae! ¡Tiene pluma esta cuestión! ¡Está lo... ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Qué! ¡Me faltó un huevo! ¡Ahora vamos a mezclar los ingredientes! ¿Qué tengo? ¿Y qué hago primero? ¿Ah, lo he hecho ahí? ¿Y lo he hecho o no? ¡Ahí! ¿Y ahora? ¡Ay! ¡Lo bueno que aquí te dicen qué hacer! ¡Y lo tengo que batir! ¿Cómo lo bato? ¿Cómo lo bato? ¿Con cuál lo bato? ¡Ay! ¡De negar! ¡Cerrar! ¡Ay! ¿Qué hice? ¿Qué tengo que hacer? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡No alcancé a batirlo! ¡Sí! ¡Ay, Dios! ¡No sabía cómo batirlo! Y había que colocarlo como... ...seguir los puntitos. Se me ha olvidado esa gracia. ¡Es como el Nintendo DS! ¿Qué es ese? ¡O sopa de...! ¿Qué es Stuff? ¿Vere qué es Stuff? ¡Ah! ¡Niom, ñiom, ñiom! ¿Qué tengo que hacer? ¿Meter esto dentro? ¿O sacarlo? ¿O no? ¡Ay, qué asco! ¡Ya! ¡Méterlo dentro! ¡Mételo! ¡Mételo! ¡Eso! ¡Ay, se me cayó! ¡Ay, qué asco! ¡Me he metido! ¡Mételo, mételo, mételo! ¡Mételo! ¡Ay, se me cae! ¡Ay! ¡Ay, qué quiero hacer! ¡Ay! ¡No lo metí todo y se me quedó afuera porque tiene la sangre! ¡Vamos a cortar la cabeza! ¿Y el cuchillo? ¡Cortamos, cortamos, 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 cortamos! ¡Ahí está! ¡Cabeza! ¿Y ahora? ¡Hecho! ¡Sí! ¡Eso como en la cabeza! ¡Tatatá, tatá, tatá! ¡Continue! ¡Vamos a... ¡Oh, no, no, no! ¡Pero, no, no, no! ¡Pero, no, no! ¡Ok! ¿Lo tengo que tener presionado? ¿O hacer así? ¡Oh! ¡Era on y off nomás! ¡Hecho! ¡Continue! ¡Miren qué rico almuerzo! ¡Vamos a tener un día, día de acción de gracia! ¡Un pollo sangriento con todo! ¡Y como pelos de ombligo dentro del estómago! ¡Nyami, nyami! ¡No, no quiero! ¡Nyami, nyami! ¡Ahora vamos a hacer como... ¡Ay, qué asco! ¡Es como... ¡Ah, me pegué! ¡Como una cosa rara que se le echa arriba para que tenga sabor! ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¡Cortar! ¡Cortar, corta, corta! ¿Ya? ¡Y ahora corta, Daniel! ¡Cortar, corta, corta! ¡Cortar, corta! ¡Nyami, nyami, nyami! ¡Y ahora corta, Daniel! ¡Cortar, Daniel! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cortar, corta, corta! ¡Hecho! ¡Excelente! ¡Y bien, soy una gran mamá! ¡Jajaja! Eh... ¡Ehm! ¡Usted puede usar el mouse para el... 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 Ok! Vamos a preparar algo rico. ¿Hora? ¡Cuál primero, cuál primero, cuál primero! ¡No, este no es! ¿Qué es esto? ¡Ay, el fuego! ¡Ay, el fuego! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Y le echaré esto! ¡Y le puedo mover! ¡Que no se me quemen! ¡Siempre se me queman! Adelante y detrás Adelante y detrás Eso Adelante y detrás ¡Hecho! ¿Por qué tiene las plumas y todo eso? ¿Qué tengo que hacer? ¿Ella le sal? ¿Dale vuelta? ¿Sacar las cosas feas? ¿Será eso? ¡No sé! ¡No caché! ¡No caché! ¡Hecho! ¡Excelente! ¡Señor agarra mamá sin saber cocinar! ¡Coplito! ¡Pero miren qué rica y buen cena! Perdón ¡Para el día de acción de gracias! ¡Nex tu gama! ¡No! ¡Nex! ¡Gracias! ¿Qué? ¡A la mamá ama los animales! ¡Mamá! ¡Lables la anima! ¿Por qué queda tan kawaii eso? ¿Y ahora? ¿Qué hago? ¿Así o no? ¡Hecho! ¡No sé qué es eso! ¡No leí! ¡Soy la mejor mama del mundo! ¡Yay! ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Se le sal? ¡Ay! ¡Se me puso azul! ¿Y ahora? ¡Ah! ¡Estoy como masando! ¡Ay! ¡Soy tan amasadora! ¡Al otro lado! ¡Te miré! ¡Hecho! ¡Excelente! ¡Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat ¿Está con el león? ¡On! ¿Y off? ¿Hasta ahí? Sí, porque después como que se quema ¡No, Pat! ¡Excelente! ¡Complido! ¡Pero miren la ojo! ¡Ahora sí que me dio hambre! ¡Miren! ¿Bonus? ¡Eh! ¡Pero pídense! Pero si está muerto y nos vamos a comer por el día de acción ¡Eh! ¡Traduzcan ustedes! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué demonios! ¡Pero si el pavo está muerto! ¿Que coma cosas vegetarianas? ¡No sé! ¡Qué demonios! ¡Otra vez! ¡Bonus! ¿Y qué bonus gané? ¡Solo videos! ¡Y no hay más juegos! ¡Oh! ¡Ay! ¡Que abrí! ¡Abrí otra ventana! ¡Ay! ¡No! ¡Me abrí otra ventana rara! ¡Ay! ¡Qué demonios! ¡Ay! ¡Me abrí otra ventana! ¿Dónde me abrirá? ¡Banner! ¡No! ¡No tengo como bonus bacán! ¿Y si let's go? ¡Lo hice toda la comida rica! ¡Nyami, nyami, nyami! ¡Y lo invito a cocinar! ¡En el jueguito Cooking Mama! ¡Cooking Mama asesino y asqueroso! ¡Pero está lindo! No sé si realmente se aprende a cocinar con estos juegos Creo que sí Bueno, a mí en el de la DS Siempre se me quema la comida O me quedaba mal en media ¡Es como la realidad! Así que creo que sí sirve Si te gustó este video Colócale un pulgar mágico Arriba acá abajito A este videín Y además de arriba Suscribirte al canal Yorino Chovito Y recuerda ver los otros videos Que los puedes encontrar en tu pantalla Al lado derecho Al lado derecho están todos También recuerda ver la sección de Yorino Chovito Eh... Random Que son como los video-vlogs De... Mi pseudo-vita Jajaja Y eso no sé vos Adiós Y no te olvides de colocarle un pulgar mágico Arriba a este videín Y suscribirte al canal Y no te olvides de las otras redes sociales Como Facebook y Twitter